Nos vamos al contacto con Alejandro Magno, que es el Secretario de Actas de la Asociación Bancaria, en realidad de la bancaria, del gremio de los bancarios, porque se vienen dos jornadas de paro. El Banco de Córdoba está con un serio problema hace tiempo, lo venimos reflejando aquí a nivel local. Esta vez van a dos días de huelga y Alejandro nos va a contar un poquito de qué se trata. ¿Cómo estás Alejandro? ¿Cómo te va? Maxi y Nicolás, te saluda. Hola, ¿qué tal Maxi y Nicolás? Buen día para ustedes y toda su audiencia. Buen día, buen día. Una pequeña corrección. Soy Secretario de Actas de la Comisión Gremial Interna del Banco de Córdoba. Ahí está, ahí está, perdón. Ha sido una falla, una equivocación. Mira, te pido mil disculpas. De todas maneras, digo, es importante, es importante, Alejandro, que reflejemos la situación de este banco, que aquí en nuestra zona, imagínate, de dos sucursales, es el que más concentra atención al público, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ante todo también creo que hay que explicarle a la sociedad, de todas las localidades, porque este paro que se va a realizar el próximo miércoles y jueves, abarca toda la provincia de Córdoba, ¿no? Y el motivo es el fraude laboral que hacen las autoridades del banco, con connivencia de, bueno, las autoridades de la provincia también, en lo que respecta a los contratados, ¿sí? ¿Qué estamos pidiendo nosotros, como Comisión Gremial Interna y avalados por bancarios seccional Córdoba y las cinco seccionales bancarias en la provincia? Que haya un pase sistemático mediante concurso de los contratados a planta permanente, ¿sí? No puede ser que haya contratados dentro del banco que sean empleados de comercio y cobren como empleados de comercio, y haya compañeros de planta permanente que son bancarios, bien digo, y ahí no se aplica este principio de, que bien dice la ley, igual trabajo, igual remuneración, ¿no? Claro, claro. Y además, es como lo planteas vos, ¿no? Me parece que hacen un trabajo con la misma responsabilidad, pero terminan siendo vulnerados laboralmente, de alguna manera. Sí, con la gravedad en todo esto de que hay compañeros contratados que están de hace bastante tiempo, de más de 10 años, ¿no? Entonces, eso es algo que no podemos permitir. Si bien hemos hecho negociaciones, hay denuncias en el Ministerio de Trabajo, ha habido algunos ingresos, sí, pero han sido mínimos. Y eso es lo que nos preocupa, donde ya, bueno, hasta aquí hemos llegado con el diálogo, hemos tirado propuestas también para dar una solución a esto, y las autoridades del banco, más que todo su presidente, la entidad, no refleja actitud ni gestión en tratar de solucionar este tema. Este problema que plantean ustedes, que es muy propio del banco, y que influye, te decía, a muchísima gente, se da en todo el Estado provincial también, ¿no? Digo, hemos tenido quejas del sector salud, donde tenemos profesionales médicos o enfermeros contratados hace mil años, en el sistema educativo, donde también se demoran las titularidades, le están desfasando el salario, el sueldo o los ingresos, los haberes a los jubilados. Digo, me parece que el Estado provincial está con una deuda importante con los trabajadores provinciales. Yo creo que cuanto menos ameritaría una revisión, ¿no? A ver, somos trabajadores, damos todo por nuestro puesto de trabajo, por nuestra organización, por nuestra institución, en mi caso, ni me toca el banco, pero veo también a los docentes, hoy no me quiero meter en otro tema, ¿no? Que no me compense, pero hoy tienen que votar una propuesta salarial. Sí, es verdad. Cuanto menos, no sé si alcanzarían a cubrir parte del poder adquisitivo que se ha perdido en estos meses, ¿no? Nosotros como bancarios, ya en nuestro primer mes que perdemos poder adquisitivo, y según el titular de la asociación bancaria, Sergio Palazzo, a la brevedad estaremos abriendo paritarios nuevamente. Que también hay que explicarle a la sociedad que paritaria es discutir la redistribución de la ganancia del sistema, ¿no? Totalmente, totalmente. El paro va a ser total, bien lo dice el flyer, presencial o virtualmente, nos desconectamos todos. Va a ser un paro absoluto, digamos. Así es. Bueno, hay una realidad post-pandemia donde muchos de los trabajadores bancarios, bueno, porque así lo ha propuesto la entidad, puede hacer trabajo desde su casa, ¿no? No así los compañeros sucursales, por eso se habla de paro virtual y paro presencial. Es con asistencia a los puestos de trabajo, aquellos que tienen carácter presencial, y los que tienen carácter de homófido, teletrabajo, bueno, los invitamos a desconectarse, obviamente. Claro, claro, totalmente. ¿Qué va a pasar si hay cobro de jubilados y demás? Eso va a quedar suspendido por estos dos días, digamos. Y lamentablemente sí, por eso le hablamos a la sociedad y bien decimos que los responsables de esta falta de diálogo y que nosotros llegamos a la acción netamente grañada es de las autoridades del banco con convivencia de las autoridades de la provincia de Córdoba, ¿no? Esto también tiene que haberse reflejado ahí. Una consulta, los cajeros automáticos van a seguir funcionando normalmente, ¿verdad? Sí, claro, porque es un servicio que brinda el banco a la sociedad, se recargarán, pero bueno, son dos días de paro, ¿no? Tienen un límite de recarga, estos cajeros, y bueno, habrá que ser previsores en lo que respecta al retiro del dinero. Claro. Alejandro, te agradecemos mucho el contacto. Muchas gracias. No, por favor, a usted y hasta luego. Ahí está. Muchas gracias. Alejandro Magno, que es el secretario de actas de la Comisión Interna del Banco de Córdoba, bien lo precisamos allí. Pero bueno, de todas maneras, queda claro el conflicto que está llegando la sangre al río. Sí, porque muchos empleados, muchas personas que están trabajando por igual puesto, no están cobrando lo que verían, así que es un reclamo justo. Y bueno, habrá que, como bien decía, hay que ser previsores con el tema del dinero, habrá que ver de qué forma se maneja para que ellos puedan, estos dos días, hacer el reclamo que merecen. Total.